Gracias por seguir con nosotros, estamos en su programa en Contexto, pues con este tema de las contingencias ambientales. Entonces, nomás retomando, se bajan los umbrales, se hicieron un problema, existen otras ciudades, solamente que no se mide, no siempre hay protocolos, más bien casi no hay protocolos. ¿Qué decías hace un momento? Bueno, que ya hay como muchas fuentes de contaminación. La caja en la Ciudad de México, por ejemplo, es que se está tratando de controlar mucho los vehículos, los coches privados, pero uno ve los camiones de carga, los de transporte público, que son un desastre. O sea, ahí estás viendo y dices, oye, pues estos son, se están contaminando, no tanto los otros coches. ¿Cómo está esa reglamentación? Creo que las fuentes móviles son sin duda la principal fuente de contaminación en el Valle de México. No solo los vehículos particulares, también dentro del transporte público, los vehículos de carga, que también ya entran dentro del, hoy no circulan, los de carga también federales. Y ahí también. ¿La verificación? La verificación. O sea, ahí sí se hace un énfasis sobre los vehículos particulares, sobre todo, ¿no? Y entonces también esos vehículos que son altamente contaminantes, que nosotros vemos en las calles, ¿no?, sacando un humadero, bueno, pues también tendrían que estar regulados y controlados, ¿no? Pero sí quisiera yo hacer tal énfasis, porque se ha dicho mucho. Disculpa que debo interrumpir, porque son preguntas que surgen, ¿no? Este, hay, como que es ilógico, o sea, tienes por un lado camiones que están contaminando muchísimo y por otro lado millones de otros vehículos, en términos de número, que están contaminando bastante menos por unidad, digamos, por unidad, ¿no? Entonces, la razón, me imagino, será económica, ¿por qué no se quiere revisar o verificar a los camiones de carga, por ejemplo? ¿Es eso lo que está pasando? ¿Es siempre pasado? Yo supongo, porque la verdad no hay absolutamente ninguna razón por la cual no verificar. ¿Pues no? Por ejemplo, todo lo de carbono negro, que también tiene que, es un precursor de gases de efecto, o algo así, no lo verifican, ¿no? Y todas las partículas suspendidas, o sea, la verdad es que genera muchos problemas de contaminación local. Y como dices, es muy frustrante ver una pipa sacando humo y humo y tú dices, yo tengo que pagar multa por no verificar y multa. Y ingresar el coche ahí estacionado en la arena, ¿no? Sí. Ahora con el gobierno circula. Sí, ese es un problema, yo creo que muy serio, y sería súper interesante que alguien pudiera medir cuáles son, cuál es la contribución, digamos, de unos y otros, porque al final, como dices, por unidad, con el convertidor catalítico y con tantos, la verdad, mejoras que han hecho en el sentido de las gasolinas, aunque todavía no sean de buena, de mejor calidad posible, han mejorado, han mejorado mucho. Entonces, lo otro contribuye de una manera impresionante. Y luego, permisos que dan. Yo estoy en Puebla y es de donde puedo dar ejemplos, ¿no? Por ejemplo, estos camioncitos que van a la hora de todo el tráfico, unos súper delgaditos que son anuncio. ¿Quién dijo que es bueno, no? O sea, yo no sé si esos contaminen, pero hacen que todo mundo saliente. Entonces, tienen que hacer también medidas, así como que no circule el transporte de carga, bueno, tratar de quitar las barreras al congestionamiento, que es lo que hace que se contamine mucho, a muy bajas velocidades o casi parados, que estamos quemando gasolina. Claro. Creo que en términos del transporte de carga en particular, creo que es muy importante que la federación saque ya la norma 044, que tiene que ver con el equipo de contaminante que tienen los vehículos pesados, que utilizan principalmente diésel. El diésel sí, vaya, emite un contaminante de partículas 2.5, sumamente dañinas a la salud. Y lo que se requiere primero es que haya combustible de un trabajo astuce ya disponible en todo el país. En este momento se supone que hay ya este tipo de diésel en las grandes zonas metropolitanas, en corredores comerciales importantes. Pero la industria lo que dice es, bueno, estamos disponible en todo el país para que yo pueda traer ya entonces las mejores tecnologías para poder reducir emisiones. Entonces, también ahí es un problema regulatorio. Esa norma no ha salido. Y también la norma de calidad de combustibles, que ahorita hay una emergente, pero que se tiene que salir ya con la norma en sí para que entonces se pida esa disponibilidad pena de diésel y gasolina del trabajo azufre. Ahora, ahí también voy a preguntarle. Digo, en este momento ya, en estos años, México importa más del 50% del diésel y de la gasolina. Y ahí pues puedes importar la que tú quieras, ¿no? Y ya el precio pues no, digamos, importa un precio que está muy por debajo del precio de venta dentro del país por el impuesto que se ha establecido. Va a ser un subsidio o de impuesto. Pero, ¿cómo, digamos, es problema de la refinación en México, básicamente? O sea, que las refinadoras en México que sabemos que están muy atrasadas, que se han querido recomponer, que nadie les quiere entrar, porque todos sabemos que son las que tienen menor utilidad posible, ¿no? De rentabilidad, las refinaciones de la parte más, digamos, la menos, la más competida, digamos, y por lo tanto los margens son pequeños. ¿Son las, ese es el problema? Ese es el principal problema. Es la gasolina y el lisa que nosotros importamos, es el trabajo azufre, ¿no? Viene principalmente de Estados Unidos. Y esa es la gasolina de calidad, el combustible de calidad, digamos. El que se está refinando en México es precisamente el que no está cumpliendo con esos estándares de calidad. No se hicieron las inversiones, el crudo nacional es más pesado, cuesta más refinarlo. Entonces, aquí vamos a llegar a la adyuntiva de que el mercado se va a abrir para combustible, ¿no? El que va a cumplir es el que vamos a traer, vamos a estar comprando, importando. ¿Y qué va a pasar con ese combustible nacional? ¿Qué va a hacer Pemex en términos de, para cumplir, este, ya con esa calidad de combustibles? La norma 086 que salió de calidad de combustibles hace ya varios años, Pemex nunca la cumplió. Entonces, pero vaya, pues es la empresa nacional, entonces. No, pues para probar, ¿no? Pues sí, claro. Entonces, pues sí, estamos ante un gran problema, porque con los precios del crudo, pues Pemex va a tener que invertir, no va a tener. Entonces, ¿cómo va a ser para cumplir una norma de combustible? Yo tengo la suerte. Se lo paga, se lo digan a los, este, que pongan la norma y después lo den como pago de pasivos laborales a los empleados. Así como se llama con el sindicato de tráficos eléctricos. Que nos dieron ahí unas plantas, ¿no? A los tráficos eléctricistas que andaban con el desmé y todo el rollo. Que eran 80 mil millones de pesos en pasivos laborales. Dijan, tú tienes tu compañía, te juntas con los canadienses, te ponte a proveer electricidad, igual a acá. Pero bueno, no, eso no ha llegado. Es una forma simple y fácil de deshacernos de, digamos, de pagar un saldo, un pasivo laboral muy grande, al mismo tiempo, pues, este, que no hubiera los problemas laborales que ocurrieron. Y ya que, claro, se vayan rascando con sus propias sueños. Porque sí es, es que el problema al final es lo que tú decías, May. Bueno, esto tiene un impacto sobre la salud. Y la salud se ve como en la Secretaría de Salud. Y no en medio ambiente. Y no en la de, en la SCT, ¿no? Y no en Hacienda. Y no en Hacienda tampoco. Hacienda es, bueno, ha sido mi discusión eterna. Todos estos temas, Hacienda tiene que participar. O sea, van a, están en las comisiones y no les importa realmente, o sea, a ver si mandan a alguien, ¿no? Y es muy importante que Hacienda tome cartas en el asunto, porque es el que, si no pone presupuesto, no importan las voluntades. En el mejor de los cartas hay voluntad, pero sin presupuesto no hay nada. Y le cuesta, Hacienda, ¿cuánto le cuesta que la gente se enferme en la Ciudad de México? ¿No? Sí, han habido cálculos, ahorita la verdad no lo recuerdo, pero han habido cálculos de cuántos días de trabajo se pierden, luego esto de Quality Adjusted Life Years, o si no, cuando la gente va a trabajar, pero no es productiva porque está enferma, es peor todavía porque aparte contagia, ¿no? O quién tiene que perder el tiempo para cuidar a los niños, esa persona tampoco puede ir a trabajar. O sea, hay un costo que se ha calculado en otros momentos de cuánto implica este tipo de contaminación, ¿no? Si me permite, yo quisiera hacer un comentario respecto al papel de Hacienda y al papel también de los impuestos ambientales como un instrumento perciente para lidiar con la contaminación. En este momento, México tiene un impuesto al contenido de carbono de los combustibles, ¿ok? Es muy, muy bajo. De hecho, lo podemos ver en la fórmula que se tiene de precio de gasolina. Bueno, en el IEPS va lo que se va a estados y municipios, la parte fija, y está ahí el impuesto al carbono también, pero representa apenas el 2% del total del impuesto que se cobra sobre las gasolinas, que llega hasta un 40% más o menos. Entonces, es sumamente bajo. Creo que se podría precisamente incrementar para poder fundar cosas que tienen que ver con reducir la contaminación en México. Bueno, pero mira, el impuesto a la comida chatarra no sería un quinto a la Secretaría de Salud. No ha aumentado el presupuesto para tratar la diabetes ni nada de eso. Sí, sí, sí. O sea, no hay una conexión. Y digo, déjalo que los suban o no, aunque los subieran. De todos modos no hay conexión. Hacienda parece como que tuviera aquí un ruido ensordecedor, que está preocupado por pagar las cuentas del día. O sea, bueno, yo sí lo veo. Ahora sí es bien. Regresamos. Ya nos vamos a corte. Volvemos. Estamos con ustedes en su incontestor. Gracias. 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 Gracias.